Hoy, hace un año, se aplicó la primera vacuna contra la COVID-19 en Antioquia. Según la Secretaría de Salud, el 83% de los habitantes del departamento tiene al menos una dosis del biológico. La primera que recibió una dosis fue una enfermera del Hospital General de Medellín. Desde entonces, se han aplicado 10.451.493 vacunas contra el COVID-19, 4.576.346 son esquemas completos y 1.161.266 dosis de refuerzo. Y ahora con el tema de vacunación, ISA ha sido un protagonista súper especial con el departamento de Antioquia. No solamente porque pone a disposición cómo llevar las vacunas a sus sitios apartados, en zona terrestre o aérea. Tenemos una unidad móvil, una unidad móvil que tiene casi ocho puestos de vacunación con personal que va a los municipios. Son 277 puestos de vacunación en todo el departamento y una red de 21 laboratorios coordinados por el Instituto Nacional de Salud y el Laboratorio Departamental, a través de los cuales se ha logrado aplicar hasta 74.386 dosis en un solo día. Hay un bus precioso que tiene toda la tecnología y todos los equipos médicos que va recorriendo los lugares más recónditos de Antioquia en este caso y queremos que llegue también a las regiones más apartadas de Colombia. Además, se implementó un puesto de vacunación móvil para atender a la población más distante de los centros poblados, en 47 municipios, especialmente indígenas y afrodescendientes de Urabá y Bajo Cauca. El Instituto Nacional de Salud reportó 4.020 nuevos contagios por COVID-19 en el país y 133.36 decesos. Las cifras siguen disminuyendo. A continuación, revisemos el panorama en el departamento. Las muertes por coronavirus en Antioquia siguen disminuyendo. En las últimas horas, ocho personas fallecieron y de esta manera el departamento acumula 18.118 muertes durante la emergencia sanitaria. Los contagios mantienen la tendencia a la baja con 317 reportados para todo el territorio, que suma 914.884 casos positivos en lo corrido de la pandemia. Antioquia pasó de 1.003 camas activas en UCI a 986, lo que significa una ocupación de 85% entre todas las patologías, o sea, no solo por COVID. Luego de un año de iniciar el plan de vacunación en Antioquia, más de 4.576.000 personas ya han completado el esquema y más de 1.161.000 han recibido la dosis de refuerzo.